A continuación, hay una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para preservar y potenciar las políticas municipales de igualdad y contra la violencia de género en el Ayuntamiento de Valladolid. Por acuerdo de Junta de Portavoces, el debate de esta moción se hará conjuntamente con la que figura con la letra F en el orden del día, moción del Grupo Municipal Socialista con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y en relación con estas dos mociones y al amparo del vigente reglamento municipal, la señora Infante Castrillo, en representación del Foro Feminista de Valladolid, ha solicitado su comparecencia ante el Pleno. Le ruego que la inviten a pasar. Señora Infante, bienvenida. Tiene usted tres minutos. Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. El trabajo a tiempo parcial y la atención a la dependencia mayoritariamente son femeninos. Según la EPA del cuarto trimestre de 2012, la tasa del paro femenina es del 25,58% masculina y la femenina del 26,55% y, además, tenemos una menor cobertura en las prestaciones por desempleo. Por tanto, consideramos una tarea urgente realizar una evaluación del cuarto plan 2008-2011 con indicadores que nos muestren realmente en qué medida han servido las iniciativas realizadas para garantizar los derechos de las mujeres de esta ciudad. La fecha prevista para la entrega de la valoración exterior contratada por 5.500 euros fue el mes de junio de 2012. Ocho meses después, seguimos sin conocer la evaluación del quinto plan e incidir directamente sobre las condiciones de vida de las mujeres, el empleo, la corresponsabilidad, el cuidado, la atención a la dependencia, la atención a la dependencia, la salud sexual y la reproductiva, etcétera, etcétera. Tres, informes de impacto de género con carácter previo a las decisiones normativas o ejecutivas y que se impulse la figura de los agentes de igualdad. Y, alcalde, va a permitir que le recorten la autonomía de este ayuntamiento. Y es que esta intervención tiene que ver con dos puntos, justamente. Uno, con el tema del cuarto plan que ya ha finalizado. Llevamos dos años prácticamente sin plan de igualdad. Y es que, dentro del plan de igualdad, se dice que estamos acogidos a la Carta Europea de Mujeres y Hombres. Se dice también que la ley de evaluación de impacto de género de la Junta de Castilla y León está vigente desde hace dos años. Y se dice también que hay una encuesta que dice que el 90% de las personas encuestadas de esta ciudad dicen que es necesario que haya planes específicos para impulsar la igualdad. Y, por otra parte, se está recortando o se pretende recortar la ley de bases de régimen local, que es justamente la ley que permitía los trabajos y las iniciativas para llevar a cabo el artículo 9.2 de la Constitución. Muchas gracias, señora Infante. Ha concluido su tiempo. La documentación completa de suscritos se incorporará al acta y, en todo caso, se distribuirá en su integridad a los miembros de la corporación o a los grupos municipales para su conocimiento. Conforme acordamos, iniciará la presentación de las dos mociones, la representante del grupo de Izquierda Unida y cerrará el debate, en este caso, la representante o el representante del grupo socialista. Y, en la próxima debate conjunto, haremos al revés para equilibrar las participaciones de uno y otro. Para la presentación de la moción, la señora Sánchez tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. El Ayuntamiento de Valladolid, como tantos otros, lleva décadas realizando un trabajo municipal en materia de igualdad entre hombres y mujeres. En muchas ocasiones, desde nuestro grupo, se ha criticado que el esfuerzo era insuficiente o se han hecho propuestas para mejorar y cambiar el rumbo de estas políticas de igualdad y de estas políticas contra la violencia de género. Pero, más allá de estas cuestiones, hay un bagaje. Un trabajo colectivo que creo que merece la pena reivindicar hoy. Porque, al parecer, según el Gobierno central, ese es un trabajo que no deberíamos haber llevado a cabo desde los ayuntamientos. Nos dicen que es algo que no nos tocaba hacer a las entidades locales y que, además, ha contribuido a un supuesto despilfarro del dinero público. Quiero utilizar mi primera intervención para reivindicar estos años de trabajo por la igualdad en las distintas entidades locales y también en el Ayuntamiento de Valladolid. Porque en los sucesivos planes de igualdad hemos avanzado, por ejemplo, en el análisis y el discurso que hace referencia al origen de las diferencias sociales, económicas y culturales entre hombres y mujeres. Puede parecer anecdótico, pero yo creo que es muy importante que en documentos del Ayuntamiento de Valladolid se hable hoy, por ejemplo, de conceptos como género, de conceptos como empoderamiento o androcentrismo. Conceptos de los que aún no hablábamos hace 20 años con el primer plan de igualdad, a pesar de encontrarse estos conceptos muy consolidados en los propios debates a escala internacional y en el seno de Naciones Unidas. O más claro aún, resulta fundamental que conceptos como violencia doméstica queden atrás, se vayan desterrando, al ser asumidos por consenso que es un problema que no se relega al ámbito privado. Hemos avanzado también, aunque sea de manera muy insuficiente desde nuestro punto de vista, en transversalidad. Aunque habría que analizar con detalle su ejecución, los últimos planes de igualdad han buscado una implicación del conjunto del Ayuntamiento. Es cierto que es una implicación que dice textualmente, ha dependido en última instancia del interés, sensibilidad y formación del personal técnico a cargo de la coordinación. Y esto no lo digo yo. Lo dice expresamente el informe de evaluación del tercer plan. Pero aún así, creo que ha habido avances y aunque aún más de la mitad de las acciones programadas en materia de igualdad corresponden al área de bienestar social, vamos asumiendo que no es algo que solo le concierne a este área. Y también hemos avanzado tímidamente hacia planes que fijan compromisos más claros en cuanto a tiempos y recursos comprometidos, con cronogramas, con un mayor nivel de rigurosidad y compromiso. Contamos además hoy con un consejo de la mujer con sus problemas, como luego hablaremos en un punto posterior, pero también contamos también con pisos de acogida para víctimas de violencia de género, con escuelas infantiles de 0 a 3 años que permiten conciliar la vida familiar y laboral, con talleres en los colegios para sensibilizar y prevenir comportamientos machistas, etc. Podría sacar a relucir también insuficiencias y errores, que los hay desde luego y desde nuestro grupo los hemos manifestado y los hemos traído en varias ocasiones a este pleno. Pero lo que hoy quiero destacar es que ha habido un trabajo, han existido aportaciones de organizaciones de mujeres que han salido adelante y se ha reforzado el compromiso institucional. La moción que hoy traemos aquí pretende afirmar que ese trabajo hecho es un trabajo bueno, imprescindible y muy necesario. Y que el Ayuntamiento de Valladolid debe seguir realizándolo y debe seguir avanzando en esta materia. Sin embargo, el anteproyecto de ley para la racionalización de las administraciones locales solo permitirá que lo hagamos si la Junta nos delega y tutela el ejercicio de esa competencia. Otros municipios menores no tendrán ni ese derecho si esta reforma se lleva a cabo. Y es que con la supresión del artículo 28 de la vigente ley de bases del régimen local, los ayuntamientos quedarán, en el mejor de los casos, encorsetados en la prestación de ayudas de emergencia o paliativas, pero en absoluto podrán trabajar en materia de prevención. Y no hablamos de una competencia cualquiera, la verdad. La igualdad no es un compartimiento estanco, sino un principio que debe impregnar toda la acción municipal, ya sea en la política social, en el urbanismo, en la movilidad o en la cultura. Y creo que por ello debemos defenderla con uñas y dientes desde los ayuntamientos. Después, en una ocasión después de después, porque hay un punto sobre la ley de bases del régimen local, podremos debatir sobre esta cuestión en su conjunto. Y podemos discutir sobre qué competencias debe asumir cada administración. Pero en el caso de las políticas de igualdad, desde nuestro punto de vista, no hay ninguna duda. No cabe el debate. Todas y cada una de las administraciones deben tener la igualdad entre sus tareas inexcusables, porque es una competencia transversal. No hablamos de duplicidad de materias. La igualdad es transversal. Por tanto, todas las administraciones la tienen que tener como una competencia propia. Espero que esta moción obtenga su respaldo, porque lo contrario sería afirmar que todo lo que hemos estado haciendo era algo prescindible y que no deberíamos haber hecho. Y no creo que valoren ustedes tampoco una labor en la que han participado. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, la señora Barrios. Gracias, señor alcalde. Estamos en el mes de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Se celebrará el viernes y deberíamos estar celebrando los avances de este último año, aunque fueran pocos. Pero no. Desde que el Partido Popular ha asumido hace también un poco más de un año el gobierno de nuestro país, las mujeres solo hemos vivido retrocesos. Jamás habíamos visto una carrera hacia atrás con semejante velocidad. El empleo. La premisa básica que posibilita la autonomía de las personas, preocupación fundamental de nuestra sociedad, lo es en mayor medida en el caso de las mujeres, puesto que la tasa de paro femenino es superior a la tasa de paro masculino. Si bien al inicio de la crisis creció el desempleo masculino en mayor medida, como afectó la destrucción de empleo en determinados sectores, en el momento actual son las políticas del gobierno o del PP las que ejercen un efecto directo en el espectacular crecimiento del desempleo femenino. El desmantelamiento del estado de bienestar y las políticas de austeridad del gobierno eliminan servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la administración pública como en las empresas prestadoras. Así es la reducción de los derechos relacionados con la educación, con la salud, con la atención a la dependencia, con los programas de actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de vida, lo que hace que las mujeres se queden en desempleo y además tengan más dificultades para la conciliación. Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del gobierno de cambiar la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de eliminar el derecho a decidir de las mujeres. Ante esta grave situación de desigualdad de las mujeres, los recortes en los presupuestos generales del estado, los recortes de la Junta de Castilla y León, creemos necesario presentar esta moción con el objetivo de que la igualdad sea un principio rector de todas las políticas del Ayuntamiento de Valladolid. Por eso, lo que presentamos en esta moción y lo que pedimos es lo siguiente. Instar al gobierno del estado a la derogación de la reforma laboral. Instar al gobierno del estado al mantenimiento de la ley actual de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Instar al gobierno del estado y a la Junta de Castilla y León al mantenimiento de los derechos recogidos en la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Instar a la Junta de Castilla y León a la promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar de hombres y mujeres, tales como la recuperación del programa de centros abiertos y rectificar en la decisión del cobro del programa de madrugadores y tardes en el cole. El Ayuntamiento de Valladolid aprobará, y porque lo creemos totalmente necesario, antes del próximo mes de junio, el nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades, documento básico para dirigir las políticas de igualdad en la ciudad. El Ayuntamiento de Valladolid se compromete a que en el nuevo Plan de Igualdad uno de los ejes fundamentales sea la creación de empleo femenino, que incluya políticas específicas de empleo, promoción del autoempleo y el objetivo de promover la igualdad. La señora Barrios, en su parte expositiva, menciona un escenario y un panorama bastante preocupante, porque habla que el Partido Socialista ha sido el depositario de todos los avances que se han producido en materia de igualdad de oportunidades en este país. Creo que no es justo que cuando se habla de democracia no se recojan las aportaciones que se han hecho desde los gobiernos del Partido Popular, ni tampoco es justo que no se reconozcan las aportaciones que hemos hecho todas las mujeres al avance de las políticas de igualdad de este país, no solo las mujeres que están vinculadas, en este caso, al Partido Socialista. Dicho esto, es evidente que se han producido muchos avances, hay que reconocer que algunos en época del Partido Socialista, pero siguen existiendo muchos desequilibrios y no voy a mencionar aquí todos los parámetros de los que podamos hacer uso. Entiendo que no se puede extrapolar la situación que viven o que vivimos ahora mismo las mujeres del contexto y la coyuntura económica general. Y en este caso, yo creo que hay que ser justos con los datos. Se hablaba tanto por parte de la interviniente de la señora Infante como por las intervinientes de la tasa de paro. Y la tasa de paro que recoge la EPA no es lo mismo en Valladolid, provincia, que lo que es a nivel del Estado. En el cuatro trimestre del año pasado, la tasa de paro femenina en Valladolid era del 1970, la masculina del 1985 y la general en la provincia de 1979, cuando a nivel del Estado estábamos hablando de 26,02. Por tanto, creo que algunos datos hay que matizarlos, porque la realidad no es la misma en todos los contextos. Y hay que hacer una referencia a las situaciones concretas. Es evidente que la señora Barrios habla del desdantelimiento del Estado del Bienestar. Vamos a ver, yo creo que hay que ver bien el diagnóstico, la situación de partida y cuál es la herencia que se ha recibido hace 14 meses. Estamos hablando de un déficit no del 6%, del 9%, de 30.000 millones de déficit que el Partido Popular se ha encontrado en el Gobierno. Esto, lógicamente, ha condicionado las políticas de educación, las políticas de salud con un agujero de 16.000 millones y las políticas de dependencia, donde casi 300.000 personas no estaban contabilizadas. Y, lógicamente, eso tiene su repercusión a la hora de llevar a la práctica esa ley. Evidentemente, no nos vamos a encontrar, señora Barrios, en lo que es la modificación de la ley que conocemos como el aborto. Ya lo debatimos el año pasado por estas fechas con una moción semejante. Nosotros defendemos la vida, consideramos que eso es lo progresista y ahí es difícil que nos encontremos. En qué marco estamos debatiendo estas políticas y esta coyuntura general en la que nos encontramos inmersas las mujeres, precisamente en un escenario un poco convulso, si se me permite la expresión, por el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Pero yo creo que no se pueden desvirtuar las cosas. Estamos ante un anteproyecto. Es verdad que se suprime el artículo 28, pero es verdad también que este anteproyecto habla de competencias delegadas y de competencias impropias. Por lo tanto, tendremos que esperar a ver cómo queda el escenario definitivo, teniendo en cuenta que no puede haber duplicidad y que tenemos que hablar de una sostenibilidad financiera, sí o sí. Y eso es evidente que lo tenemos que tener dentro de nuestra responsabilidad como grupos políticos. Por lo tanto, entiendo que no se elimina la posibilidad de que el ayuntamiento aborde políticas de igualdad de oportunidades. Desde luego, yo no hubiera descrito mejor todos los avances que se han producido respecto a las políticas de igualdad en esta ciudad que lo que lo ha hecho la señora Sánchez. Y, evidentemente, es un trabajo de muchos años y es un trabajo de muchas personas y de muchas aportaciones y de muchos técnicos y técnicas femeninas, si me permite la dualidad, que están contribuyendo en el día a día a todas las políticas. Yo creo que eso está calando en el quehacer de este ayuntamiento y es un tren que hemos cogido y que, evidentemente, yo creo que no se va a parar. En la moción, el Grupo de Izquierda Unida habla de qué dificultades nos va a plantear el nuevo anteproyecto de ley con respecto a la Carta Europea por la Igualdad que, por unanimidad, se firmó en el año 2006. No hay ninguna contradicción. Esta carta deja precisamente a las entidades locales y a las regionales la posibilidad de concretarla en función de las circunstancias y los marcos normativos que es en el momento en el que nos encontramos. Por lo tanto, creo que, respondiendo a las aportaciones o a las propuestas de Izquierda Unida, no vamos a decir que no al anteproyecto. Creemos que tiene que seguir su curso y debe de concretarse. En el caso del Ayuntamiento de Valladolid, yo creo que debemos seguir apostando por los planes de igualdad, pero siempre dentro del marco legislativo establecido. Sí que hay unidades de género, señora Sánchez, en este Ayuntamiento. Es decir, la transversalidad que usted ha reconocido es un enfoque que se lleva a cabo a través de los mecanismos de coordinación y las diferentes comisiones. Se hacen los impactos de género que están comprometidos en los diferentes planes y que nos marca, además, la ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Y, desde luego, ratificamos nuestro compromiso con la Carta Europea en este marco. Pero, lógicamente, cuando hablamos del ámbito nacional, señora Barrios, no vamos a pedir que se derogue la reforma laboral, porque entendemos que es un instrumento importantísimo para conseguir salir de esta situación económica y que nos tenemos que dar tiempo al tiempo todos. Creemos que la ley del aborto, en principio, hay que modificarla, como ya hemos debatido en otras ocasiones. Y, respecto a la Junta de Castilla y León, le voy a decir una cosa muy clara. Ni el Estado ni la Junta han derogado ningún derecho relacionado con la ley de dependencia. Lo que han hecho es hacer más sostenible una ley que fue buena en su momento, pero una ley que nació con una financiación deficitaria. Y eso lo sabe usted perfectamente. Lo que se está haciendo es intentar hacerlo sostenible. Como se está intentando hacer sostenible todas las políticas educativas. Y, evidentemente, hay que racionalizar y priorizar. Respecto al caso del Ayuntamiento de Valladolid, concretando ya las actuaciones. No es verdad que no haya plan de igualdad. No es verdad. Hay un plan de igualdad prorrogado. Hay un plan de igualdad porque se ha presentado en el Consejo el plan de acción para el año 2013. No es verdad que no se haya presentado la evaluación del cuarto plan de igualdad. Se ha dado cuenta en el Consejo de la Mujer. Por lo tanto, si se desconoce lo que se hace formando parte de los propios órganos, desde luego, en este caso, yo no me responsabilizo de ese tema. ¿Cómo tendremos que elaborar el siguiente plano? ¿Cómo estamos elaborándolo? Evidentemente, hay un morco normativo que el Ayuntamiento no debe saltarse, porque entendemos que, en ese caso, sí que tenemos que hacer frente a la sostenibilidad y a la racionalización de la Administración local. Y, por otro lado, evidentemente, señora Barrios, yo no sé si usted ha detallado o ha leído con detenimiento una y otra vez el cuarto plan de igualdad. El empleo para nosotros siempre ha sido una prioridad. Y en las actuaciones de formación y empleo siempre se han priorizado los colectivos con dificultades en el ámbito laboral y, en ese caso concreto, también en el caso de las mujeres. Por lo tanto, nuestra respuesta a las aportaciones es no. Gracias, señora Hernández. Señora Sánchez. Señora Hernández, a mí particularmente y creo que a mucha gente las herencias y las medallas me dan exactamente igual. Me dan exactamente igual porque la situación actual es dramática. La actuación actual es dramática y, por tanto, es irresponsable, desde mi punto de vista, que no quieran dialogar ni uno de los puntos que traemos los grupos de la oposición a este pleno. Es dramática. Usted ha defendido el derecho a la vida. Espero que sigan evolucionando y, por alguna vez, también reconozcan el derecho de las mujeres a elegir. A elegir su propia vida. Por otra parte, hablaba usted de que estamos en momentos convulsos por el anteproyecto que parece que nos cae del cielo. El anteproyecto de la ley de bases del régimen local de esta reforma viene de su propio gobierno. Y usted nos propone que esperemos de brazos cruzados a ver qué pasa. Para otras cosas, ustedes son los primeros en ponerse delante de la pancarta y reivindicar a las distintas administraciones o una cosa o la otra. En esta cuestión les pedimos la misma reivindicación, ya que ha reconocido usted que la ley que se pretende promulgar no le gusta porque nos deja sin competencias a los ayuntamientos. Por otra parte, usted ha hablado de la típica elección del Partido Popular con la sostenibilidad financiera. Cuando hablan de sostenibilidad financiera, la están poniendo por delante del derecho de las personas y de la vida de las personas. Y eso no se puede consentir. Además, usted también ha dicho que la reforma laboral es un instrumento importantísimo. Sí, está siendo un instrumento importantísimo para ver cómo se promulgan leyes que no sirven para nada porque la destrucción de empleo en nuestro país sigue creciendo y ustedes no se replantean lo que están haciendo bien o mal. Eso es muy grave. Por otra parte, también ha dicho que nada de la ley de bases del régimen local de este anteproyecto de reforma contradice a la Carta Europea de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pues le voy a decir que sí, que sí que la contradice. Ya dice nuestro cuarto plan de igualdad que se compromete a adoptar su plan de acción para la igualdad y a tener en cuenta todos los aspectos abordados por la misma. El quinto principio de dicha carta afirma que integrar la dimensión del género en todas las actividades de las entidades locales y regionales es necesario para que avance la igualdad de las mujeres y de los hombres. Es decir, que más allá de lo que diga la ley sobre la distribución competencial tenemos un compromiso adquirido porque el Ayuntamiento de Valladolid ha firmado esta carta en materia de igualdad. Por ello, se plantean los puntos 3 a 5 de nuestra moción, de la moción que hemos presentado. Ese mismo quinto principio afirma, textualmente, que la dimensión del género ha de ser tenida en cuenta en la elaboración de las políticas, de los métodos y de los instrumentos que afectan la vida cotidiana de la población local. Eso es precisamente lo que pretende potenciar el tercer punto de nuestra moción. De acuerdo con nuestro plan de igualdad, esta tarea recae en los directores y directoras de área y el personal técnico que designen, pero los resultados a día de hoy son muy mejorables. Entonces, pondré un ejemplo. Se lleva meses trabajando en algo de tanta importancia como es el avance del Plan General de Ordenación Urbana. A día de hoy, nuestro grupo no tiene conocimiento de que haya un informe o evaluación alguna sobre la inclusión de la perspectiva de género en los trabajos que se esté realizando. Y, sin embargo, en el artículo 25 de la Carta Europea se habla de planificación urbanística y de que tiene que recoger esos principios. Por tanto, hace falta potenciar esta tarea y por eso proponemos potenciar las unidades de género para que haya personas responsables en cada área por velar por la transversalidad de la igualdad de género en el Ayuntamiento de Valladolid. Entre otras cosas, ayudarían a llevar a cabo el cuarto punto de la moción que presentamos desde Izquierda Unida. Evaluar el impacto de género de los presupuestos municipales área por área. Y, de nuevo, esto no es una ocurrencia de Izquierda Unida, sino un mandato de la Carta Europea que este Ayuntamiento, vuelvo a repetir, se ha comprometido a cumplir. Y nunca ha cumplido esta premisa. Confío, por tanto, en que desde las distintas áreas se trabaje para que los presupuestos de 2014 integren esta perspectiva explícitamente. Como decía, porque en la Carta lo dice. Lo que queremos afirmar, en resumen, es que nuestras obligaciones con la igualdad no se encuentran en suspenso porque al Gobierno central se le haya ocurrido poner en entredicho nuestra competencia en esta materia. Hay mucho por hacer, mucho por avanzar y confiamos en que no rehúyan ustedes de esta responsabilidad. Quería hablar también de la ley de dependencia, que creo que, bueno, todos convendremos en que ha sido uno de los mayores retrocesos en estos 14 meses del Partido Popular. Y le voy a poner un caso muy explícito. El otro día, desde Izquierda Unida, estuvimos reunidos con la Asociación de Afectados por Familias de Niños y Niñas con Enfermedades Raras. Muchas de esas madres dejaron de trabajar porque se les reconoció un derecho subjetivo y tenían un sueldo para atender a sus familiares. Ahora, con la retirada de ese sueldo, de esa ayuda, muchas mujeres han quedado en la calle y dejaron su trabajo para cuidar a sus familiares. Entendemos que esta situación no se puede sostener. Está pasando esto, señora Hernández, y no pueden mirar para otro lado. Además, voy terminando porque es mi última intervención. He intentado, sin éxito, como de costumbre, apelar a su propio trabajo y a sus propios compromisos para reivindicar las competencias en igualdad desde el ámbito local. Y nos tememos lo peor. Porque hasta el momento, cuando una Administración se retira de un ámbito de trabajo, rara vez otra coge el relevo con el mismo ímpetu. Le pregunto una cosa. ¿Va a ser la Junta quien plantee cómo mejorar el transporte urbano de Valladolid para beneficiar a sus usuarias mayoritarias, que somos las mujeres? ¿Va a ser la Junta de Castilla y León quien plantee cómo fomentar el comercio de barrio, por ejemplo, y cómo repartir las dotaciones pensando en las necesidades precisamente que tenemos las mujeres? Porque esas son políticas de igualdad que, si no reivindicamos, solo podremos ejercer por delegación, bajo la tutela, recordemos, de la comunidad autónoma, si la comunidad autónoma quiere regalárnoslas. Su discurso de la duplicidad, además, es tramposo. La niña o el niño que va a una escuela infantil o va a una municipal o va a una de la Junta de Castilla y León, en el caso de nuestro territorio. No va a dos. Por tanto, no hay duplicidad de competencias. Ese niño o esa niña solo va a una escuela infantil. No quiere decir que haya distintas administraciones que presten ese mismo servicio. Pero no hay duplicidad de servicios. Y, sobre todo, no hay despilfarro de dinero público. Ustedes no están organizando el mapa competencial. Están abriendo hueco para que la empresa privada entre a prestar los servicios. Por segunda vez, advierto al público de las tribunas que, si no guarda silencio, procederé a su desalojo. Como decía, ustedes están abriendo hueco para que la empresa privada entre a prestar los servicios. Y no lo digo yo. Se está viendo en la Comunidad de Madrid. Y eso solo servirá para que unos pocos ganen a costa de la calidad de la vida del resto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Por el Grupo de Gobierno, señora Hernández. Bien. Pues, señora Sánchez, no descarte nuestras aportaciones a la ley de base. Le aseguro que este equipo de Gobierno encabezado por el alcalde nunca se ha caracterizado por callarse ante lo que considera que no está bien hecho. Y eso, cualquiera de los que estamos aquí seguro que puede dar fe. En todo caso, vuelve usted a envolverlo todo porque le he dicho que la Carta Europea lo que dice es que la concreción de las administraciones locales estará en función de la normativa. Por lo tanto, todo lo que usted me rodee, hasta que no se concrete el anteproyecto, evidentemente, estamos hablando de un escenario que no es el realista. Puede usted decir lo que quiera, pero es así. Respecto a las actuaciones y a las propuestas que hace el Partido Socialista, yo sigo reivindicando la reforma laboral. Creo que estamos hablando de la necesidad de crear empleo para las mujeres, pero también para los hombres. Y, desde luego, lo que no se puede dar es la variación interanual. Es decir, no se puede hacer el retrato en un momento determinado. Y, en ese caso concreto, estamos hablando de que se ha destruido menos empleo del que estaba previsto. Además, en el último debate del Estado de la Nación, precisamente, lo que se pone de manifiesto es que los organismos europeos e internacionales, en ese sentido, no han hecho observaciones a la reforma laboral porque entienden que estamos en el sendero adecuado. Se han metido, además, bonificaciones para el trabajo de las mujeres por cuenta ajena y algunas medidas para favorecer el trabajo autónomo de las mujeres. Creo, en ese sentido, que estamos en la línea adecuada. Respecto a las competencias autonómicas, evidentemente, los datos son los que son, aunque ustedes quieran hablar de casos concretos que pueden tener una solución a la medida de esa situación. Pero, en el caso de Castilla y León, está siendo una referencia precisamente porque se ha apostado por la creación del PLEO a través de la profesionalización de los servicios. Es decir, frente a los cuidados en el entorno, en la comunidad autónoma de Castilla y León, se ha apostado por el desarrollo de los servicios. Y saben ustedes que estamos a la cabeza en la valoración de la Asociación de Gerentes Nacionales en lo que es la ejecución de la ley de dependencia. Por tanto, tan mal no se estará haciendo. Respecto al Plan de Igualdad Municipal, insisto que es un plan prorrogado, insisto que es una trayectoria que no podemos obviar. Es evidente que podríamos hablar de casos concretos en los que está claro quién tiene que desarrollarlos. Pero eso, con arreglo a esta ley, no desaparecerá, sino que lo que se hará es ordenar el escenario. Y le voy a decir una cosa, señora Barrios, en los últimos segundos que me quedan. Usted siempre, y es raro que no lo haya dicho en esta ocasión, habla del lenguaje sexista. Entonces, le voy a decir que predique con el ejemplo. Repase usted con detenimiento la moción que su grupo ha presentado a la Escuela de Música, porque no tiene desperdicio. Muchas gracias, señora Hernández. Para cerrar el debate, la señora Barrios. Entre el tiro, señora Hernández, que estamos hablando de igualdad, no de otra cosa. Vamos a ver, mira, le voy a decir a usted la herencia recibida del Gobierno socialista y de toda la sociedad en su conjunto. Porque una de las cosas que pone nuestra moción es que estos avances son gracias a la sociedad en general y sobre todo a las organizaciones de mujeres y feministas que han estado detrás de que se consiguieran estas leyes. Mire, la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la ley de violencia de género, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de atención a la dependencia, un sistema de salud pública, gratuita y universal, la ley del matrimonio homosexual, un sistema de educación pública y de calidad. Y no sigo porque podría seguir. Ahora le invito a usted, mía, no va a tener turno de palabra, pero le invitaría a usted a que dijera, como decía, que no es solo propiedad del Partido Socialista, ¿qué leyes ha puesto en marcha el Partido Popular que significan avance hacia las mujeres? Dígalo, señora Hernández. Y otra cosa, no entiendo cómo puede usted defender la reforma laboral con la que está cayendo. Déjeselo a Fátima Báñez, pero usted no lo defienda aquí en este salón de plenos, por favor, con la que está cayendo. Mire, la reforma laboral ha conseguido el efecto contrario al que el Gobierno pretendía. Porque no solo abarató el despido facilitando la destrucción de empleo entre los sectores más vulnerables, como en el caso de las mujeres, es que además ha quitado derechos a las trabajadoras, especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares o las que trabajan a tiempo parcial, que, si no lo sabe, señora Hernández, son el 80% de las mujeres las que tenemos contratos a tiempo parcial. Además, con la reforma laboral y el decreto de medidas de austeridad, por cierto, le tengo que reconocer a usted que son los reyes del eufemismo, porque ustedes hablan continuamente de sostenibilidad del sistema cuando quieren decir recortes, recortes que afectan a las mujeres en la vida real. Y sigo. Desaparece, con esta reforma laboral, la posibilidad de las mujeres de organizar sus tiempos de lactancia y sus tiempos de reducción de jornada en el caso de tener algún menor. Pero, además, el recorte en servicios como la atención a la dependencia, que esto, si sale a la calle y pregunta a cualquiera que estuviera recibiendo cualquier tipo de ayuda, verá que se ha recortado y que se lo dicen claramente, ha dejado sin efecto la ley. Los recortes de sanidad en educación supondrán una mayor carga de trabajo para las mujeres, dificultando sus opciones para acceder al empleo. Menos salario, menos prestación por desempleo, igual a menos pensiones. Pero, hablaba usted del empleo en nuestra ciudad. Y yo le voy a decir que cuando se hizo el antiguo plan de igualdad, los datos son de allá, de 2007, la tasa de paro estaba en el 6%. ¿Usted cree que un plan de igualdad que se hizo basado en una realidad nos sirve para este momento? ¿De verdad lo cree? ¿Usted cree que se sigan prorrogando las medidas de igualdad? ¿Vale? No, señora Hernández, no todo vale. Un plan de igualdad que se hizo en 2007 no puede ser el que ahora se haga en 2013, porque la realidad evidentemente ha cambiado. Y además, el plan de igualdad que está vigente es el comprendido entre 2008 y 2011. Estando en marzo de 2013, admita por lo menos un tanto de dejadez en cuanto a las políticas de igualdad de esta casa y en cuanto a las de violencia de género. Mire, yo creo, y es una opinión que tenemos desde el grupo, es que usted está esperando a que acabe el de violencia de género para hacer lo mismo que sus colegas de la Junta, unir los dos planes en uno. Nosotros esperamos que sea usted más sensata y que no dé pasos hacia atrás en este sentido. Ya admitió en el pasado Consejo de la Mujer que en el nuevo plan de igualdad van a desaparecer medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. Y desde luego, desde nuestro grupo y con la que está cayendo, no solo esperamos que aparezcan medidas, esperamos que además, ya que la Junta no está haciendo su función, el Ayuntamiento de Valladolid haga la suya. Haga la suya. Mire, todos estos recortes parecen tener detrás un mensaje ideológico, que tiene gran acogida entre los dirigentes del Partido Popular, que habla de madres como mujeres verdaderas, de la pervivencia de la especie como signo de lo que debe ser protegido. Esta combinación de crisis e ideología ultraconservadora es letal para los derechos de las mujeres, que parece que marcan el camino de la vuelta al hogar para las mujeres. Usted que es mujer y está dentro del Partido Popular, por favor, diríjase a los dirigentes de su partido y díganles que hablen de igualdad, que hablen de igualdad y que avancen hacia la igualdad, que pongan medidas que no vayan hacia atrás para las mujeres. Por favor, rebelense ustedes, mujeres del PP, rebelense y díganles a los hombres que están mandando en su partido que no pensamos dar marcha atrás. Por lo menos las mujeres del Partido Socialista, las mujeres feministas y de las asociaciones, no estamos dispuestas a dar pasos hacia atrás. Así que le invito a que se rebelen, a que se rebelen y digan lo que estamos diciendo nosotras, que no pueden ser los hombres del Partido Popular los que estén dictando el camino de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, señora Barrios, por su intervención. Cerrado el debate de las dos mociones, se someten sucesivamente a votación de forma separada conforme habíamos acordado en junta de portavoces. En primer lugar, se somete a votación la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida para preservar y potenciar las políticas municipales de igualdad y contra la violencia de género en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae la moción con 12 votos a favor y 16 votos en contra. A continuación, se somete a votación la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae con 12 votos a favor y 16 votos en contra.